Tuve gente que vive, que Dios te amanea, cuando se me paseo, querido mi cruceo, no se porque yo conozco un muchacho que me veía un marquillo. Los deseos de que te desvamos a todo el mundo, que quiero que estos apoyos deseenjen si que Dios te adorbe, que los deseos de que te desvamos a todo el mundo, que te desvamos a todo el mundo, que te desvamos a todo el mundo. Los deseos de que te desvamos a todo el mundo, que te desvamos a todo el mundo, que te desvamos a todo el mundo. Los deseos de que te desvamos a todo el mundo, que te desvamos a todo el mundo. Gracias.